50 jóvenes de Arganda continúan en París. Se trata de estudiantes que, acompañados por algunos de sus profesores y por el concejal de Cultura y de Juventud, Pablo Rodríguez Sardinero, han viajado hasta la capital francesa para conocer de primera mano las experiencias de jóvenes empresarios de fuera de nuestro país. Este viaje se enmarca dentro de la iniciativa europea Youth Star, cuyo objetivo fundamental es la inserción laboral de los más jóvenes. Todo está saliendo según lo previsto, y es que los 50 jóvenes argandeños que el pasado viernes salían de nuestra localidad con destino a París están disfrutando de todas las actividades y visitas programadas dentro de este primer viaje que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en colaboración con el DIFE y los distintos centros educativos, han organizado con el objetivo de compartir experiencias profesionales con jóvenes europeos. El objetivo primordial de este primer viaje de jóvenes argandeños a lo que es Europa, en este caso a París, es lo que radica fundamentalmente en intentar lograr experiencias fuera de Arganda, en este caso fuera también de España, para trabajar en línea del proyecto europeo al cual estamos adscritos, que es el Youth Star, cuya intención es, aparte de la formación que se den a los jóvenes, intentar que una vez que termine esa formación tengan el camino mucho más llano a lo que es la salida profesional. En este caso va enfocado sobre todo a lo que es el propio autoempleo, empresas creadas por jóvenes, en este caso, empresas creadas por la ordenancia por jóvenes empresarios. Son 50 jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y 20 años y que cursan sus estudios en los centros 1º de Mayo, Grande, Cobián y El Carrascal, los que se han beneficiado de este viaje donde se han previsto las visitas a numerosas empresas así como entrevistas con jóvenes empresarios galos. El grupo está formado por jóvenes entre 17 y 20 años, no es la edad 16, 17 y 20 años y muchos de ellos, la mayoría, el porcentaje ya tiene 18, 19 años, o sea, muchos de ellos ya están en su último curso de bachillerato y en otros casos son gente de formación profesional en el cual se encuentran ya en su último, en el estudio máximo, cual puedan alcanzar para que al año que viene ya tienen lo que es la, se enfrentan a la salida laboral al mundo del trabajo. Hay una visita muy importante que es a la Cámara de Comercio de París, importante no solamente por la visita cultural que supone visitar la Cámara de Comercio, sino porque hay una conferencia de un director del centro que se dedica a formar jóvenes con esta iniciativa que te comenté anteriormente, que es el autoempleo, lo que es la formación para formadores de jóvenes empresarios. Tenemos una visita al Senado y una visita al Ayuntamiento de París con la posibilidad de que nos reciba el Concejal de Juventud de este Ayuntamiento y sobre todo las visitas más importantes son las visitas empresariales. La selección de estos chicos ha corrido a cargo de los propios centros que se han guiado por la edad o la formación recibida. Este ha sido un viaje financiado con fondos europeos, pero no será el último porque la Concejalía de Juventud ya está estudiando un nuevo proyecto que se llevará a cabo posiblemente en marzo.